¿Cómo le va? Bamboche, 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 ¿cómo? Señor Alejandro Gansé, ¿eh? Hace una vida, bamboche. ¿Eh? Hace una vida, bamboche. No, varias vidas atrás. ¿Cómo le va, don Gramático? Qué bien, ¿y usted cómo anda? Bien, acá saliendo de la comisaría porque tuvimos un robo, tuvimos un robo importante y bueno, vinimos a hacer la denuncia. ¿Qué pasó? Estaba con la familia por Núñez y nos robaron. Y bueno. Lo que corresponde es venir a la seleccionar más cercana y hacer la denuncia. Perdón, ¿por ser hincha de River lo robaron? Lo robaron todo, lo robaron el público, la localía, el partido. No tienen vergüenza. Han perdido la vergüenza y la dignidad. Miren lo que les digo. La dignidad. El quilombo lo hicieron ustedes. Dos inadaptados como siempre. Y bueno, que... No, que lo hicieron jugar con ustedes. ¿Qué feo que tenía el ojo Pablo Pérez? La verdad, lo tenía muy lastimado. Tendrán que mostrar la foto. Yo, haciendo un asado, tengo el ojo peor que él. Bueno, a mí me interesa el robo de... ¿A dónde fue? ¿Dónde nos robaron? Se quedó al corta, huda hondo, digamos, en todas esas zonas. En lo que se conoce como el barrio River. Bueno, estuvo el robo del siglo. La próxima película de Adrán Caetano. El robo del siglo. Y el Adrán Caetano es independiente. Pero qué barbaridad. ¿Ya no hay un lugar seguro en Buenos Aires? Yo lo que le quiero proponer al chiquitápea es que la final de la Champions League la hagamos en la cancha de los Andes. ¿Qué le parece? No, yo en Doctur. Me ha jodido. Es una cancha de San Delmo. ¿Qué le parece? Sí, ahí yo jugaba hace muchos años con Hugo Issa y Marcelo Tinelli. Ahí. No hay antes, claro. No hay antes, claro. Había que ser macho también. Pero bueno, vemos que nada, que esta final tan demorada, tan manoseada, tan... Bueno, nada. Se fue mañana una vez por todas y ya igual perdió lo que significaba. El sábado puse una imagen del general San Martín, la verdad que sinceramente, una vergüenza. El chiquitápea. Todo, imprescindible. Infantino. Domínguez. Domínguez. Domínguez, ¿qué? Lo vi una noche. Vendía el partido del 25 y le dice, ¿y usted la avisó al presidente de los clubes? No, todavía no, después lo voy a hacer. O sea, primero se hizo con toda la tele y después se la avisó a los... Claro, viste, bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, ¿cábalas ahí o no? No, 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 las cábalas estaban para el 24 y después del 24 más o menos las remontamos para el 25 y después del 25 ya nada, jugalo y ya no hay cábalas, no hay puesta de camiseta, no hay nada. O sea, a lo sumo me juntaré con algún amigo verbo, pero porque, bueno, porque es la final de Río de Boca, pero perdió en serio, para mí perdió el sentido de lo que era la gran final esa que todo el mundo estaba esperando. fue muy manoseada, muy bastardeada, poco cuidada, por todo. Ahora yo digo, gastar 130 lucas en ir a ver el partido a España, ¿hay que estar loco? Hay que estar loco, sí, realmente hay que estar loco. 2.000 euros. Una locura, no, una locura, una locura. Lo que sí se dice, por lo que estoy seguro que no es la final de año, sino que es el negocio del año, ¿no? Porque, o sea, en River iban a recaudar, creo que, 100 palos de pesos, y ahora iban a recaudar como 40 millones de euros. O sea, es una locura, una locura, digamos. Lo que hicieron realmente es una locura. Y además, digamos, está... No podés, de verdad, no se puede organizar un River Boca sin que haya cuatro tarados que tiren piedra a esta altura de la vida. No, pero lo más triste, sabés qué, Ale, nosotros hemos visto miles de partidos, yo estuve en la Puerta 12, en la emblemática, un energúmeno dijo, fui yo, juicio abreviado. Sí, dos meses de trabajo con el comunitario, una locura. Una locura. ¿Qué crees que te diga yo? Esa no era la hinchada que nosotros conocíamos. Es que, digo, más allá de la parte económica, era realmente era una final histórica. Yo, a ver, yo ahí dos veces por semana al club. No sé, digamos, donde vinieron las piedras estaban así de cuadro. Pueden haber entrado el micro por otro lado. No era necesario ponerlo por ahí. No había... Ale, Ale, los dos conocemos cómo llegan los vehículos al estadio. Por eso. No estaban los fenólicos que no te dejaban ver el paso del micro. Claro. Sí, sí, y aparte hay audios, los coches de los periodistas de América. Además, salieron de la policía, la policía está pidiendo que venga a la prefectura, o que en la media, no me acuerdo ahora, porque había quilombos, no había nadie. Estaba la zona totalmente liberada, o sea... Una locura. La verdad lo que hicieron es una locura. Y lo que hicieron de no... Angelici es firmar que jugaba el otro día y dejó a retractarse. O sea, todo, todo mal. ¿Viste cómo decís? Hicieron una cosa bien, ninguno. Ninguno hizo una cosa bien. Y qué pasa, lo que se puede... Ahora, ¿cómo le explica Don Ofrio al hincha de Rieger? No, no tiene manera. No tiene manera, pero aparte digo, esto lo mismo es siempre. El que se jodió. Fue el tipo que sacó la entrada, el socio, el que se compró la carne para ver el asado en la casa con la familia, porque el resto, Maximiano no sé cuánto, y el otro barra de Rieger, están todos en España. Viajan y se gastan la plata y... Y no gastan guita ellos. Y no gastan guita. Lamentablemente es así. Siempre el que se jodió es el tipo, el socio, el que fue, el que sacó la entrada. ¿Qué ha sido un barra de boca en la tribuna de Rieger el 24? Bueno, si está todo mal, si está todo mal, hay que barajar y dar de nuevo. O sea, tenemos que volver a la cancha de conducir a pie, donde iba el papá, la mamá, la tía, el abuelo. Yo el otro día estaba hablando cuando yo iba al indoro que te ociferó al corta y estaba la guarda matosa en la tribuna de mujeres, que puteaba más que la hinchada. Sí. Vos te acordás, todo lo que es el mercado de pulgas, todo lo que es la Universidad Católica, hasta la escuela más falta, todo lo que es el predio donde sacan al 9 ahora. Antes, todo eso, era un barrio de emergencia. Y adentro de ese barrio de emergencia había cuatro canchas de fútbol, que no me puedo acordar ahora, que es una de Zupan, que es mi tío sin ver si acuerda. Mi abuela vivía a tres cuáles. Y los domingos íbamos con mi tío a dar los partidos ahí. No pasaba nada, iba a ser un barrio de fútbol, adentro de un barrio de emergencia. Mirá, en lo que era el mercado, el famoso mercado concentrador de frutas y verduras, la cancha tenía tribuna madera. Un día fuimos a probarnos como jugador, vino una señorita con un cuchillo de carnicero, una botella de reservo blanco sanjuanino, la clavó ahí. Dijo, muchachos, ustedes pierden la gana o empaten, de acá se van tranquilos. Vos no sabés lo que era, era una belleza, Ale, era una belleza. Pero es que de eso se trata, digo, o sea, pero se volvió todo tan... Mirá, mirá que yo mañana voy a estar y voy a ver el partido y me voy a poner nervioso y si hace un gol River lo voy a gritar, digo, pero se manoseó tanto el fútbol, tanto se manoseó. Y te das cuenta que lo maneja cualquiera, cualquiera, sin criterio, sin ser imparcial, sin pensar en la gente. Y están pensando solamente en el rédito político o económico. Entonces, la verdad, era una final que la estaba esperando el mundo. Y el mundo la quería ver, y el mundo la quería jugar, y el mundo... Se manoseó tanto que hasta ahora somos la crítica del mundo. ¿Cómo le explica? Los mundos jugadores españoles critican que se juegue en Madrid. En Brasil hablan del fracaso del fútbol argentino. O sea, digamos mal... ¿Le importa? ¿Tenés carajo? ¿Cómo que no les importa nada? ¿Le importa llenarse los bolsillos de guita? Es eso. Es eso. A pensar en el poder, tener cada vez más poder, llenarse los bolsillos de guita, seguir manejando la pelota como se les antoja. Porque lo que yo te decía al principio es una demencia. Vos te imaginás jugando la Champions League, no te digo como te dije en el estadio de los Andes, en el estadio único de La Plata, que es un estadio enorme y moderno y todo. Es una locura. Nunca lo permitirían. Sería impensable, inviable. Y como sería impensable, inviable, que se juegue la Copa Libertadores en Europa. Porque además, antes de España, en Sudamérica, tenés un montón de canchas y un montón de países que no se podía haber jugado. No era necesaria ir a Madrid. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, qué sé yo. Yo te decía en España, vos. Ojalá, ojalá. Ojalá. No, igual te iba a dar más que... Publicaste una foto. Sí, no, eso fue un par de veces que viajé a Madrid a laburar. Y siempre con la camiseta y siempre me la pongo. Y nada, sí. Y mi hermana traía 15 cuadras de Bernabéu. O sea, podría haber ido tranquilamente. Pero no, no, no. No me daba. ¿Y laburo? Laburo, estuve filmando ahora en Monterrey, unos comerciales. Pero bueno, está flojo, qué sé yo. O sea, no sé si estoy poniendo la polvo. Bueno, hay poca ficción, la poca ficción que hay. ¿Cómo que no? Hay poca. Chiqui Tapia Producciones. Sí, ahí tenés muchas. Pero bueno, qué sé yo. Para todo lo que tiene que ver con el arte, con los medios de comunicación, y con todo, no solamente con la tele, con el cine, con las radios. Es un momento... Escuchame. Con todo. ¿Cuántos años hace de Plaza de Almas con Vera Fowling? Veinte. Veinte. Este año hicieron veinte años. ¿Veinte años? Veinte años, te juro que... ¿Veinte años que te banco? ¿Desde el primer festival de cine en La Falda? Exactamente. ¿Veinte años? ¿Qué veinte años nada? ¿Qué febril la mirada? Recién ahora lo entiendo, boludo. Veinte años no era nada. Tuvieron que pasar veinte años para darme cuenta que no era nada. Pero bueno, nada, qué sé yo. Siguí veinte años. ¿Siguis currando con lo de Nor Suiza? Seguimos robando con todo. Nosotros, gracias a Dios... Nada, qué sé yo. No sé, qué sé yo. Sigo laburando lo que me gusta, con mayor o menor continuidad. Nada, tranquilo. Sí, no, no, está bien. Lo de tranquilo está bien. Y encima pone la foto de la familia. ¿Los dos mesillos están ahí en la foto? Sí, 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 sí. Están los tres. Está la grande, que este año se recibió de locutora. Ajá. Así igual está empezando a tratar de arremar la dulce de leche y el repostero para hacerse un lugarcito, para empezar a laburarle lo que le gusta. Los meses ahí, antes jugando en River. Bianchi con sus clases de teatro. Uno de los meses con el pelo largo. Tiene una porra así, le queda una porrita interesante de arriba, en la parte de arriba. Con todos los tíos gorditos. Es igual que el viejo. No, tenemos que... Y la primera dama, seria. Obviamente, obviamente. Es la jefa la que pone todo en orden todo el tiempo. ¿Cómo hace para aguantarte? No sé, yo tampoco lo sé. No, qué sé yo, no, tranquilo. Tranquilo, por suerte bien. Bueno, el 24, ¿vas a currar a Tandil? No, ya cierro de andar, sí, sí, cierro de andar, sí, sí. No voy para allá, no voy para allá y nada. Descansar un poco. Hablar, hablar... Hablar un poco de la ciudad. Sí, hablar con el intendente. No, te digo porque me prometiste el año pasado unos salames de Tandil. Este año te traigo, este año te traigo. No, ¿sabes lo que te voy a traer? Tenés que estar acá. Una morcilla vasca que viene con nuez y con verdeo es impagable. Tengo que dar una de las manos por correo argentino. No sé qué sé yo, por alguna de las manos. Por lo que hubieras dicho, me voy allá, hasta allá, me voy a Paraná un fin de semana. Sí, no, este año te voy a traer. Este año me reivindico y algo te traigo. Bueno, Cansé, gracias por cerrar el año. Nosotros cerramos el último programa, lo vamos a hacer el 22 de diciembre, porque no puedo adelantar. Juega el ministerio, juega el ministerio que está bueno. Está bueno. No, no, porque tengo ya armado el año que viene por las elecciones. Tenemos cinco fechas que van a estar ocupando la selección, así que veremos. Y este año lo termino, no sé, con... No voy a anticipar más nada. Ya me putearon el sábado pasado que puse la fecha que iba a hablar el gobernador por el cierre de campaña. Se enojaron mucho conmigo porque la primicia la tuve yo, así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no, porque es que no se tienen que enojar porque usted siempre tiene la primicia. Y bueno... Ya tendrían que saberlo. Y bueno, pero hay algunos improvisados ahí acá. ¿Vosotros no? Es que no, es que ya se sabe. O si quiere ellos saber algo antes, que le pregúntenle a usted y usted se lo dice. Sí, pero viste, ¿qué es eso? Yo no puedo saber que... Mirá, hoy anticipé quién va a ser el precandidato al gobernador en Córdoba, a Luis Juez, y bueno, ya sé, algunos se enojan, pero ¿qué vamos a hacer? Y no aguanto yo, viste. Está muy bien, está muy bien. No, yo tenía que haberme aguantado decir cuándo va a ser la próxima reunión del PJ en Paraná, y qué voy a hacer, y quiénes son los candidatos, y si va a haber desdoblamiento. Y bueno, yo no aguanto. Está muy bien, digamos, si uno lo tiene, tiene que ir a borrar la parrilla. O sea, y el resto, que esperen que se cocine el asado. Sí, qué sé yo, yo no... Me da lástima por ello, espero que lo vamos a hacer. Yo no aguanto. Sí, Ali, bueno, antes de fin de año vamos a estar hablando lo mejor de todo lo que va a suceder, y la verdad que es un gustazo y aguantarte 20 años... No, no, me queda 20 años más. Cabezón, mirá, nada, te mando un abrazo grande, lo mejor, que el año que viene siga como este, un abrazo grande para vos, toda tu gente, todo tu equipo ahí. Espero que cambie algunas cosas, porque tengo fisura de tobillo, de guince de tobillo, estoy hecho pelota, pero no importa. No me voltearon, no me doblegaron, pero es lindo estar así. No, usted sabe que usted se lo tiene mucho, es un tipo respetable, es un gran laburante, buena gente, así que nada, lo mejor siempre para usted. Y gracias por ser amigo. No, usted lo mismo digo. Bueno, mi distinguido, no se ponga triste. Abrazo grande y después mañana a la noche hablamos. Golazo. Sea el resultado, sea algún mensaje, tuyo voy a recibir o algún mensaje que yo voy a recibir. Golazo del guanchope Ávila y del Pipa Benedito. No, entra Molita, la vacuna y el piti, el piti, qué lujo que está. Sí, sí, tenés razón. Aparte, ya sabés, lo estamos gobernando el coco para el Mundial de Fútbol. Sí, sí, sí. Son canaduras. Anda, anda, anda. Usted, Beneto, son canaduras. Saben decir, ahora queríamos jugar en la cancha arriba. Después no es Juan. Son canaduras. ¿Y por qué no? Si lo jugamos. No lo quisieron jugar y ahora están diciendo, no, nosotros no queremos jugar en la cancha arriba. Chau, canse. Abrazo grande. Un abrazo. Señora, señores. Pasó el señor Alejandro Gansé. Gazzinacio, pero... Lúc naciona, dito. Bueno, ya работué y haberlo en estado.